Bienvenidos a otro lado del charco, donde se habla del deporte más hermoso del mundo Bienvenidos a esta segunda temporada, donde recuerden que solamente aquí hablamos de puro fútbol europeo, o sea, el bueno Y vamos a empezar con todo esto porque empezaba la Community Shield, donde va a jugar el Manchester City y el Chelsea Así es que, a radar la bola Vámonos a este encuentro donde se jugaba en Wembley Stadium Es el campeón de la liga, que es el Manchester City, contra el campeón del FC Cup, que es el Chelsea Pues no hay mucho que decir respecto a este partido, el City y el Chelsea les faltan todavía mundialistas Les falta el City, todavía le falta Kevin De Bruyne, Sterling, algunos jugadores que apenas van entrenando en ritmo No jugó Ederson, que es el portero de Tulapo, el club de Bravo, que ahí tuvo unas incidencias y estuvo a punto de que le clavaran un gol Y por parte del Chelsea, pues les faltan también los franceses, les falta Giroud, les falta esta contención que todos lo quieren como Kanté Pero bueno, vamos al partido donde el Chelsea perdió 2 a 0 con goles del crack del goleador del que nunca falla Este jugador podría ser mejor que Messi, Cristiano Ronaldo, si no se lesionara en la cantidad de goles me refiero Porque la verdad en Mercadotecnia y en muchísimas otras cosas más, no creo que alcancen ni a Messi ni a Cristiano Y el Kun Agüero marcaba el primer gol al minuto 13, la verdad un muy buen gol Como siempre el Kun Agüero ahí estando al tanto de todos, un tiro de media distancia marcando el gol Aquí hay que recordar que Courtois sigue la novela de Courtois, que si se va, que si no se va, que se quiere ir, que no se quiere ir Y CR ya dijo, yo quiero hablar con él, no con sus abogados, no con su representante, no con su familia, no con todo el medio No, yo quiero hablar con él y que me diga, me quiero ir, me quiero quedar y ya para finiquitar este asunto Y por último al minuto 59, otra vez el Kun Agüero a un gran pase de Sané Le marcaba el 2 a 0 y con esto Pecuardiola se lleva un campeonato más Un campeonato más a sus arcas, lleva 24 campeonatos, contando todos los que ganó con el Barça, con los que está ganando con Inglaterra Y empieza con el pie derecho este año futbolístico, muy bien por parte del City, ya sabemos Tuvo la pelota, hizo lo que quiso y el Chelsea pues la verdad yo creo que le va a sufrir muchísimo en esta temporada No recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí, aquí está el Twitter, aquí está el Instagram Donde vamos a estar subiendo en Instagram cuando hay partidos en vivo, los goles en las historias Para que se puedan ahí enterar, así es que síganos, aquí están nuestras dos redes sociales Y nos vemos, yo creo que hasta la siguiente semana cuando hoy empiece la poderísima Premier League Empieza el viernes, recuerden que no nos vamos a seguir la Premier League, la Liga Italiana obviamente por el dios Cristiano Ronaldo Y la Liga Española y toda la Europa League y Champions League Así es que cuídense y nos vemos la siguiente semana ¡BAM!